¡Hola amigos! Ahora les voy a explicar lo que son los verbos frasales separables e inseparables. Esto en inglés es separable and inseparable. Los verbos frasales o phrasal verbs son aquellos que se componen de un verbo más una preposición. Verbo get más preposición back, put preposición on, turn preposición off, fill preposición up. En cambio, tenemos algunos que son más complejos, que son los inseparables, que ya son expresiones compuestas, que son expresiones ya del propio idioma inglés compuestas. Algunas más complejas, como es el caso de look forward to. Es un verbo más una preposición más una partícula. Cuando tenemos esta clase de verbos como look forward to, entran en la clasificación de inseparable o inseparables. ¿Cuál es la razón por la cual un verbo es separable o inseparable? La respuesta es que son composiciones ya establecidas, ya hechas a través del uso común. Lo que sí te voy a explicar es que son los verbos separables transitivos y que los inseparables pueden ser transitivos o intransitivos. Eso nos va a ayudar a conocer un poquito más sobre los verbos separables, ya que todos los verbos separables, por ende, son transitivos. ¿Qué es lo que hace que un verbo sea transitivo? Bueno, pues es muy fácil. Todos los separables son transitivos. Quique, ¿por qué? Bueno, paciencia. Son separables porque llevan un objeto directo. En este caso, get back my money, el verbo no está separado, pero tú puedes decir get my money back. Con letras azules he puesto lo que es el objeto directo. ¿Qué es el objeto directo? El objeto directo es el complemento del verbo. Es lo que va a complementar la acción del verbo. El objeto directo es aquello que le da más consistencia al enunciado. Por ejemplo, tú no puedes decir el verbo por sí solo get back, regresa. O sea, tienes que decir qué es lo que quieres que regrese. Get back my money. Get back my house. Regresa a mi casa. Get back my life. Regresa la vida. Por ejemplo, my money, my house, my life. Esos serían los objetos directos. Y esto es lo que determina que un verbo sea transitivo. Que lleve o que requiera un objeto directo. Por ejemplo, get my money back. Aquí ya acabamos de separar el verbo. Get back. Le metimos el objeto directo y estamos rompiendo el verbo. Put on. Put on es ponte para vestirte. Ponte un sombrero. Ponte los zapatos. Ponte la ropa. Put on your shoes. Hasta aquí es el verbo no separado. Objeto directo. Your shoes. No puedes decir put on solamente. Debes de decir your shoes. O sea, debes de decir qué es lo que te quieres poner. Put on your shoes. Y cuando requiere el objeto directo, estamos hablando de que el verbo es transitivo. ¿Sí? Put your shoes on. Aquí estamos rompiendo. Ponte los zapatos. ¿Sí? En el caso de turn off. Turn off es apaga. Turn off the TV. Objeto directo de TV. Turn the TV off. Estamos rompiendo, separando el verbo. Fill up the application. Llena la aplicación. No separado, separado. Fill it up. It sustituye a the application. Fill the application up. Fill it up. Llénala. Y por último, cheer up. Cheer es alégrate. Es un imperativo. Hey, cheer up. Alégrate. Cheer yourself up. Estamos rompiendo con yourself. Alégrate tú mismo. Cheer yourself up. O también podríamos decir, cheer me up. Alégrame. Cheer me up. Antes de pasar a los inseparable, voy a colocar que todos estos verbos frazales separables son transitivos. Transitivo, 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 transitivo. Todos son transitivos. ¿Por qué? Porque requieren de un objeto directo cada uno de ellos. O sea, cada verbo frazal requiere de un objeto directo. Es todo lo que he puesto con letras azules. O sea, el complemento del verbo. Ahora vamos con los inseparable, inseparables. Pueden ser transitivos o pueden ser intransitivos. No determina que un verbo sea inseparable si es transitivo o intransitivo. No. Simplemente te digo que todos los separables son transitivos. Pero los inseparables pueden ser de ambos casos. Transitivos o intransitivos. Y a continuación te voy a explicar por qué. Te decía que son composiciones o expresiones ya más complejas que se han establecido así por el uso a través del tiempo. Por ejemplo, get rid of significa deshaste de o deshacerse de. ¿Sí? El verbo get rid of forzosamente requiere de un complemento, requiere de un objeto directo. Por sí solo tú no puedes decir get rid of porque estarás pensando, ok, ¿deshacerme de qué? ¿Tienes que decir de qué? Por lo tanto requiere de un objeto directo. Este es un verbo transitivo. ¿Ok? Y este no lo puedes separar. Perdón, separar. Inseparables. Inseparable. Vamos con look forward to. Look forward to significa estar con la expectativa de algo o estar ansioso por algo. Por ejemplo, I look forward to seeing you again. Estoy ansioso por verte otra vez. O tú podrás decir, hey Kike, I look forward to watching your next video. Estoy expectante o estoy ansioso de ver tu próximo video. Cuando usamos look forward to, el próximo verbo debe de ir en gerundio. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque ya es una composición, ya es una expresión que así se requiere. ¿Sí? Verbo en gerundio. O en lugar de decir to seeing you again, en lugar de decir todo esto to seeing you again, puedes decir it. O sea, I look forward to it. Estoy con la expectativa de eso. O sea, espero con ansia eso. ¿Qué es eso? Verte otra vez. ¿Sí? Quiere decir que no forzosamente requieres de un verbo aquí. También requieres de simplemente decir que estás con la expectativa de algo. I look forward to siempre requiere de un objeto directo, cualquier cosa. Por lo tanto, es un verbo transitivo también. Vamos a poner la T, transitivo. Ahora vamos con hang out. Hang out significa pasar el tiempo. Pero pasar el tiempo, mucha gente lo traduce como divertirse o como salir a pasear, pero no es así. Es simplemente pasar el rato, pasar el momento. I hang out in Starbucks. Paso el rato en Starbucks. O sea, adentro. In, in Starbucks. Hang out es un verbo intransitivo. ¿Por qué es intransitivo? Es intransitivo porque no requiere de un complemento. O sea, tú dices que pasas el rato en Starbucks, pero no dices cómo lo pasas. ¿Sí? Te voy a explicar por qué no requiere de complemento. Tú podrías decir, in Starbucks, en Starbucks, I hang out. O sea, paso el rato. Y allí no estás diciendo cómo pasas el rato. Simplemente dices paso el rato. O sea, pasar el rato no requiere decir cómo lo pasas. Simplemente se entiende. Para que un verbo sea intransitivo, se debe de entender por sí mismo qué acción realiza. ¿Cuál es la acción que realiza hang out? Pues esa, pasar el rato. Por lo tanto, es intransitivo. No requiere de un complemento o un objeto directo. Seguimos con come over. Come over significa venir aquí. Ven aquí, come over, and talk to me, y háblame. Tú podrías decir, talk to me, háblame, when you come over, cuando vengas aquí. Come over por sí solo se entiende. O sea, por sí solo es un verbo que no requiere objeto directo. Por lo tanto, es un verbo intransitivo. Vamos a colocarle intransitivo al igual que hang out. Look after significa cuidar. Es un verbo transitivo porque sí requiere de un objeto directo. Cuida mis niños while I shop. Cuando estoy, mientras compro. No podrás decir, look after. Simplemente requieres decir algo más. O sea, cuida. ¿Cuida qué? Cuida mis niños. Todos son verbos transitivos. Solamente estos dos son intransitivos. Come over y hang out. Porque no requieren de un objeto directo. Amigos, si te gustó el video, por favor, dale un gran like. Compártelo. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.